Música Permanezcan en mi como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mi da muchos frutos. Aleluya, aleluya. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 28 de abril. El Evangelio es de San Juan. San Juan 15, versículos 1 al 8. Y con esta canción que Juanjo nos regala cada martes, es para que nosotros vayamos dejando que nuestro corazón se llene de la palabra del Señor para poder así vivificarla delante de los hombres. Música Callemos hermanos y vuelva el silencio que ya hemos perdido el don de escuchar. Y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios que hablemos hermanos y que hable el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan frutos. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da muchos frutos porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den frutos abundantes y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas Aprender lo que es el amor Cada martes tratamos de compartir un poquito en lo que nos dejan los evangelios que corresponden al próximo domingo. Es como para que vaya haciendo casita en nuestro corazón la palabra del Señor. Que podamos irla rumiando, irla masticando, ir pensando qué nos quiere decir con esta parábola. El domingo pasado nos decía que era el buen pastor, que él el cuidaba del rebaño, que él era el que escuchaba la voz y sus ovejas escuchaban la de él y lo seguían porque conocían su voz. Hoy nos narra la vid. Nos dice que él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. Eso se los decía a sus discípulos y queda para el día de hoy también para nosotros. Yo soy la vid, ustedes son mis sarmientos. Sin mí ustedes no pueden hacer nada bueno porque malo podemos hacer muchas cosas sin el Señor. Pero él quiere salvarnos. Él quiere que amemos como él ama, que hagamos las cosas que él hacía para que nosotros podamos salvar también nuestras vidas. Los discípulos y también nosotros somos las ramas de la vid, que la vid es él, él es la vid. Nosotros somos sus sarmientos. si nos despegamos de él nos secaremos y nos echarán al fuego. ¿Qué quiere decir todo esto con estas palabras del Señor? Que si nosotros nos separamos de él vamos a hacer ramas secas y el día que nos llame arderemos en el fuego porque no hemos sido capaces de estar unidos a él para obrar de acuerdo a él nos pide. Nos pide que demos frutos, frutos abundantes y que frutos el fruto del amor, de la comprensión, de la templanza, de la paciencia, del encontrarnos con los demás y poder ser solícitos a su querer, a sus necesidades. No podemos vivir solos si no estamos unidos a él. Si queremos salvar nuestras vidas tenemos que estar unidos a él porque permaneciendo unidos a él daremos esos frutos. esos frutos abundantes que él nos está pidiendo cotidianamente en nuestras vidas. De él viene la vida espiritual, la vida sobrenatural. Nosotros no somos nada si no nos unimos a él para vivir en esa vida sobrenatural, en esa vida espiritual. pero en realidad la insistencia de este texto está invitándonos a que demos frutos, a producir algo que valga la pena y nos dice que unidos a él podemos dar frutos. Solos no. Daremos frutos, pero frutos malos, frutos que nos sirven, frutos que nos echarán al fuego. Por eso tenemos que estar unidos a él. Tenemos muchas maneras de estar unidos a él. entonces Jesús toca con estas palabras una de las necesidades más profundas del ser humano, que es el deseo de sentirse fecundo, de sentirse útil, de anhelar y desarrollar nuestras propias capacidades para ponerlas en común junto a sus cosas. Somos capaces, podemos porque si estamos con él en su espíritu, podemos hacer muchas cosas. Esta fecundidad es la gloria del Padre. Él nos pide que seamos capaces de estar unidos a él para poder desarrollar esos frutos de amor y misericordia que nos está pidiendo a gritos. Sobre todo en este tiempo, en este tiempo donde el hombre se cree dueño de su vida, donde se cree dueño de hacer y deshacer, de iniciar guerras o iniciar discusiones o peleas, divisiones entre unos y otros, no es lo que él quiere, porque estamos separados de la vida, estamos separados de él y separados de él estamos dando esos frutos malos. En este tiempo donde la guerra nos toca, aunque no sea en nosotros, pero sí está tocando a países que están en nuestro mundo y no podemos esperar que llegue a nosotros. tenemos que convertirnos, tenemos que unirnos a él para dar frutos buenos. Con los niños, con los jóvenes, con las personas mayores, todos tenemos derecho a encontrarnos con él. Este padre que recibe la gloria cuando damos fruto en el viñador de que cuando las ramas son buenas no las poda, las podas para que demos más frutos y la poda es cuando nos vienen cosas que no queremos vivir como una enfermedad, como un accidente, una falta de trabajo, la muerte de seres queridos. Esas son las podas que nos hace para ver a saber hasta dónde somos capaces de seguir unidos a la vida. Y eso nos pasa todo el tiempo a todos y no podemos desarraigarnos de él porque nos pasen estas cosas, al contrario, tenemos que estar felices porque nos está podando para que demos más frutos. Pidámosle a María nuestra madre que nos dé la capacidad de ser vid fecunda, de estar unida como esos sarmientos a la vid para para que produzcamos frutos como lo hizo ella. Nunca se separó del dolor de su hijo. Nunca se separó de él en los peores momentos que le tocó vivir. Y así nos va a pasar a nosotros. Por eso siempre tenemos que estar unidos a él por más fuerte que nos parezcan las cosas que nos pasan y por más dura que sea la vida a veces tenemos que estar unidos a él y unidos a él vamos a comprender todo lo que sucede que María nuestra madre sea la que nos lleve al encuentro de Jesús que así sea se estás perdiendo tu fe y nada resulta ya